Bueno, ahí se llevó un acuerdo de, primero reconocer que esta bancada tenía la razón, hoy se está ratificando con esta alianza que sigue, que continúa, donde un matrimonio que vive junto, en cuartos separados, pero por conveniencia y por imagen, se sigue manteniendo juntos. A la bancada, al CEN del partido, ellos no querían entenderlo, le pudimos demostrar que nosotros no fuimos, que hicimos el coro y que estamos aquí para hacer leyes, para manejar los temas parlamentarios. El CEN del partido lo aceptó, nos pidió disculpas, nosotros también. Somos el partido de oposición que hoy queda demostrado, debe ser un matrimonio de conveniencia y que sigue estando juntos por conveniencia y por imagen. De aquí en adelante, ¿hubo una reconciliación con los miembros del CEN o todavía siguen la...? Reconciliación y la bancada pide una reestructuración. Seguimos solicitando la reestructuración y vamos a darle una vuelta al país para preguntar para qué empieza la base del partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.